Ese es mi malamor y me sale Espere, 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 me ha guardado, espere, me ha guardado La libre hace que esté ahí Santísima, va Vamos a traerlo a la mujer, ¿viste? Vamos a traerlo al patrón, que mire ¡Escre, hijueputa! ¡De vuelta a mi la vacuna! ¡No, no, no! ¡Va, para allá, vamos!